Sí, la viola, la psicosa. Se te ha escuchado fuerte. Muchas gracias a todos por venir. ¡Mirulo! Por ver la magia de Cronenberg y por supuesto por quedarse a vernos a nosotros. Así que... Ya, aplausos a Gaby, boludo. Aplausos a Gaby que... Esta es mi primera fecha con el estilo y espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias a todos por venir, a los amigos. Con la boca arriba, acá vamos. Y obviamente a Yoko Horror por invitarnos a ser parte de este fest. A Walter yo le pedí que traiga bombachas para tirar este virus pero no sé si cumplió, ¿verdad? No te ensució ninguna. Dice que era muy grande. Es verdad, le dije eso. ¡Michicino! ¡Muchicino! ¡Muchicino! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!